¿Estás listo? ¡Bob Marley! Su música cambió el mundo, pero su mundo no lo conocían todos. Descubre a Bob Marley la leyenda. Es una influencia gigante, no solamente por su música, sino por su mensaje. O sea, no les tiene que gustar el reggaeo. Ni siquiera les tiene que gustar las canciones de Bob Marley para que les guste la película, porque es una historia demasiado buena. Entonces, seguro si no les gusta el reggaeo, si no han escuchado su música, igual vienen y les termina gustando. Y si no igual la van a disfrutar mucho, está muy chévere a mí, me gustó bastante. ¡Era super está! Fuera de que es bonita, es entretenida, se pasa bien. Increíble, que fascinada. Poder conocer de verdad su historia, conocer su cultura, es mágico y ver como a través de la música logró hacer la paz. Life is worth much more. Uno está ahí adentro y se pone a cantar. Me siento en familia, me siento así, me llama. Contar en dos horas la vida de Bob Marley es un reto increíble. Es una producción que demuestra el mensaje y quién era Bob Marley, entonces, pues, severo. A mí poder ver su parte humana, relatada desde la visión de quienes compartieron su historia con él. Simplemente sensacional, yo me la pasé todo el tiempo moviendo el pie al ritmo de la música, así que fue supremamente rítmica en todo sentido. Salí inspirada, salí conmovida y salí con un mensaje en el corazón. Que siempre ha tenido Bob Marley en sus canciones, que él era el mensajero de la unidad. Es emocionante la música, todo el tiempo yo me la pasé así, identificada. Los actores también, las actrices, así que se las recomiendo total. El vestuario me pareció increíble, el vestuario y los escenarios me parecieron increíbles. Es el sueño y la lucha de muchos de los músicos, de muchos de los artistas. Y hay que continuar pase lo que pase y no hay que dejar atrás los sueños. El reggae al fin y al cabo fue una música de protesta muy contundente y me parece que esto es necesario en nuestros tiempos. Y es chévere ver cómo hace 40 años que vivió Bob Marley, está pasando lo mismo ahorita, hoy en día. Enriquecedora y wow, me identifique en muchos episodios con la vida, de la construcción de Bob Marley, de cómo se hace una banda, de cómo se construyen los sueños. Y cómo esa verdad y esa justicia que acompaña a la música es como ese poder que uno tiene para llevar en todos los escenarios, fue bellísima. Es algo muy importante realmente para el movimiento del reggae, para todos nosotros como artistas, como músicos, como que aviva un poco más esa llama y nos hace entender que realmente esto es una misión. Y agradecido de poder compartir este momento con todos. Renueva yo creo que las vibras de los artistas, de los fans, de todos los que sentimos el reggae. Las canciones de Bob ahí, en toda su esencia, el amor, el one love. Tiene un mensaje de unidad que todos los artistas independientes de la música reggae deberíamos escuchar. Bien Rasta, para los que conocemos de Rastafari, entonces creo que es un gran mensaje, una gran película. Y el actor, tremendo, tremendo personaje, creo que 10 de 10. Cómo podemos unirnos y que la música une. La película les va a llegar al alma. Unidad es la clave, unidad es la respuesta. Como lo dice la película y Bob Marley, fuyables, no one cares. Muy, muy feliz de verla, súper invitada a partir del 15 de febrero. Bob Marley siempre. Bye. Bye. I want my music to unify people all over the earth. You dig? We're charming.